Música Fue así como entre maravillosas melodías se llevó a cabo en el Santuario San José de Urrao, el concierto por parte de la Banda Sinfónica Juvenil de Urrao y los músicos de Iber Academy. Un verdadero espectáculo musical en la noche del 28 de junio. Desde el año pasado venimos trabajando con los chicos de la Banda Sinfónica del municipio de Urrao de manera virtual y bueno, teníamos pendiente la visita presencial acá al municipio. Estar dentro de las filas de ellos y como estar como en una misma sintonía para dar pues un resultado sonoro como el que acabamos de escuchar. Es una experiencia muy bonita, pues ellos se inspiran cuando uno está dentro de sus filas y se motivan también como a tocar un poquito mejor. Nos da enseñanza de para ellos qué es la música y cómo la viven, cómo la sienten. Fue muy bonito la verdad esa experiencia. La actividad hace parte del proyecto Increscendo, un programa que busca apoyar los procesos de educación musical que se desarrollan en las escuelas de música. En compañía de los mentores de Iber Academy, los músicos de nuestro municipio no solo ofrecieron una gran presentación musical, sino que también tuvieron la oportunidad de crecer en aprendizaje a través de otros escenarios. Siempre va a ser una experiencia muy enriquecedora el intercambio de conocimiento con otros estudiantes y más cuando uno es quien imparte pues ese conocimiento, pues enseñando uno también aprende. Nos empezaron a dar clases de cada instrumento en el que se especializaban ellos, tuvimos una clase técnica y también ensayamos con ellos ya la banda completa para ensamblar las obras y también tuvimos un conversatorio con las vivencias musicales de ellos. Sin duda, una experiencia que potencia la habilidad musical en medio del compartir de saberes y la interpretación de melodías. En la noche terminamos con un concierto del Quinteto de Maderas y el Quinteto de Bronces Iber Academy y al final una unión de todos nuestros integrantes, todos nuestros mentores con los chicos de la banda sinfónica.